Bueno, ¿qué tal que hay? Mi gente, mi nombre es Steven Trey y bienvenidos a otro video de la miniserie Mini Review, donde cogemos cualquier carro de la lista de forzadores en 4 Lo miraremos, hablaremos un poco de él Escucharemos como suena y luego lo llevaremos a esta sección de downhill A ver cuánta milla máxima puede hacer En este caso tenemos al Godzilla de Nissan, el GTR R35 El último modelo donde le hicieron unos minor changes al vehículo Estáticamente, por ejemplo, las luces de afuera Tiene un bumper diferente, el motor sigue siendo el mismo con un par de modificaciones Otro aro diferente El interior fue rediseñado completo también Y estas ventanitas que solamente venían en el Black Edition de la versión anterior Como pueden ver, el interior también fue rediseñado en este Nissan GTR Premium 2017 Pero manteniendo ese clúster dinámico que tenía en la pantalla del multimedia Donde puedes ver diferentes tipos de información como son el Cuánta presión de bus hace, millas y todas estas cosas que puedes hacer en el video general Pero que aquí no se puede Sigue teniendo el mismo motor con un par de modificaciones diferentes Haciendo 545 kb de fuerza Y de 0 a 60 Posiblemente entre los 2.9 a 3.2 segundos So, vieja, bastante, bastante chévere este vehículo Vamos a... Vamos a sacarlo afuera A ver cómo se escucha este Nissan GTR A ver cómo se escucha este vehículo Apura 1 ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Ok, ya llegamos a la zona del downhill speedrun. Vamos a ver que también hace el Nissan GT-R. ¡Gracias! 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 86.79 bastante chévere guiar este Nissan GT-R Pero anyway, eso fue todo por este video Acuerda de suscribirte a mi canal de YouTube Si te gustan estos videos, dale like Comentarlo si quieres ver algún otro cajón De Forza Horizon Y ya será hasta la próxima Esto fue Cine23, chequeamos